¿Qué pasa con la crisis económica? 18.000 trabajadores en ERTE, un modelo de habitabilidad que se mostró fallido porque algunos hogares fueron como auténticas prisiones. Decenas de consecuencias nos ha traído el COVID efectivamente, dejando secuelas aún hoy en lo físico, lo emocional y lo económico en muchas situaciones. Lo que no ha cambiado es el optimismo ingenuo de que aprenderíamos de esa crisis y que nos haría mejores porque seguimos cayendo en similares errores. Lo que sí deberíamos aprender más pronto que tarde es que tenemos que acostumbrarnos a las crisis perpetuas. Salimos de la del COVID, llegó la de la guerra en Ucrania y ahora asoma otra vez el temor de una crisis financiera con los problemas bancarios en Estados Unidos y Suiza. Esperemos que no sea como la del 2008. Al menos esperemos.